En esta historia seguiremos la vida de Brandon Head, un joven huérfano quien junto a su gran amigo Harry McDowell tratan de sobrevivir en una ciudad corrupta, repleta de todo tipo de crímenes. Y aunque nuestro joven protagonista es una persona bondadosa, el mundo en el que vive no lo es, y lo obliga a vivir al margen de la ley para poder comer. Poco a poco este par de amigos irán subiendo en el peligroso mundo del crimen, momento en el cual esta historia nos presenta sus verdaderos colores, dejándonos con un relato repleto de muerte, violencia y traición. Adicionalmente esta historia nos presenta distintas subtramas, así como mensajes muy fuertes, y sobre todo actuales, que convierten a esta narración en un relato triste, encorazonador y sobre todo melancólico.